Como parte del plan verano 2020, Reciclenica se prepara para brindar cobertura a cuatro balnearios concurridos por las familias nicaragüenses, especialmente durante la Semana Santa. Hacemos un recorrido para ver qué tanto hay de basura, porque los diferentes restaurantes instalan lo que son los depósitos de basura, también las diferentes empresas porque hacen su campaña de publicidad, aprovechan esa etapa, ese momento, pero nosotros los que visitamos somos irresponsables de que podremos ver el barril cerca y siempre tiramos la basura donde se nos da la gana. ¿Qué significa esto? Que esto viene a contaminar todos los mares, las playas, los ríos, los diferentes lugares de que la familia visitan. Y es por eso la charla constante de que nosotros visitamos cuatro centros turísticos cada año. Esta vez vamos a estar a partir del 8 al 11 de abril y vamos a visitar Pochomil, que es el lugar, digamos, que el año pasado fue el más sucio. Vamos a estar en San Juan del Sur, vamos a estar en La Boquita y vamos a estar en la isla de Ometepe. Vamos a estar en esos cuatro lugares este año para ver cómo va, cómo reacciona y qué tal este año. Le estamos poniendo plan verano sin basura. Ese es el lema de Reciclanica este año, igual que el anterior. ¿Por qué? Porque tiene que ser cero basura en los centros turísticos. Nora Marín de esta organización recomienda a la población tomar medidas en familia para evitar ensuciar las playas. Si te vas a visitar a cualquier centro turístico, ustedes pueden llevar sus alimentos en panas plásticas, pueden llevar sus cucharas y sus vasos de sus hogares y no producir, no llevar vasos descartables, cucharas descartables, porque esto viene a contaminar nuestro medio ambiente. Recuerde que ciertos materiales también no se reciclan y más bien vienen a contaminar todo lo que son nuestros centros turísticos. Y también que si ustedes llevan, producen basura y no ven un bote de basura, un barril, ustedes lleven una bolsa y la depositan y se la llevan a un lugar, ya sea a su casa y la depositan en el lugar correcto. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.